Hoy día lo que estamos haciendo en la comuna Negrete es visitar a los adultos que están rindiendo su examen para aprobar la enseñanza básica. Esta es una modalidad del Chile Califica en convenio con el FOSIS. Y el Ministerio de Educación lo que hace en el fondo es dar la posibilidad de ampliar la cobertura al mundo adulto. Este es un tema muy sensible para nosotros como gobierno. Lo que queremos es que, especialmente en los sectores rurales, los adultos se atrevan a nivelar sus estudios. No deberíamos tener adultos con enseñanza básica todavía incompleta. Por lo tanto, este es un gran desafío. Terminado este proceso, que en la provincia van a ser 500 adultos que están dando pruebas entre el jueves, viernes, sábado y domingo, iniciamos un proceso de inscripción para que ellos puedan también nivelar su enseñanza media. Estamos con una cantidad de cupos importante. Estamos haciendo gestión junto al alcalde, el jefe comunal y junto a las instituciones como Prodacap para que ellos puedan tener la posibilidad de nivelar. Y eso significa mayores ingresos muchas veces, significa estabilidad laboral otras veces, mejoramiento de la autoestima y también tiene un alto impacto en la familia. Junto a este programa, también el Ministerio hoy día está desarrollando una iniciativa en informática que es bueno contarle a la Comuna Negrete, a los vecinos. Vamos a iniciar la entrega de notebooks para terceros años básicos. Esto quiere decir que en la sala de clases van a tener un notebook cada alumno de tercer año básico que permita trabajar con el profesor. No asistir a la biblioteca, sino que conectarse al sistema de internet. Los requerimientos son muy básicos. La escuela solamente tiene que tener las protecciones necesarias y la conexión, la interconectividad para que los alumnos puedan navegar en internet. Eso se va a iniciar antes de mayo y estamos cerrando ya un proceso de entrega de equipamiento deportivo que son recursos que el gobierno hoy día pone a disposición de los alumnos en la comunidad escolar. Pero el mensaje principal es hoy día a los adultos. Los adultos que queremos que nivelen su enseñanza básica y su enseñanza media. Esto les va a permitir tener beneficios no solamente como familia, sino que también como comunidad de Negrete. Así que un saludo para la autoridad comunal, a aquellos que elaboran en educación, a los profesores, a nuestros apoderados y a las instituciones que también nos colaboran en este difícil proceso, pero hermoso porque los beneficios son directos para la familia.